Los nietos son lo más hermoso que Dios nos da Se ven nacer, se ven reír, se ven llorar Al más pequeño y al que ha crecido sin excepción Los quiero a todos, para mí han sido una bendición Cuando yo muera, que alguien les diga que fui feliz Que como abuelo, humildemente, algo les di Que fue sincero, todo el amor que les ofrecí Me siento solo cuando en mi casa ellos no están Pero dichoso cuando me vienen a visitar Al más pequeño y al que ha crecido sin excepción Los quiero a todos, para mí han sido una bendición Cuando yo muera, que alguien les diga que fui feliz Que como abuelo, humildemente, algo les di Que fue sincero, todo el amor que les ofrecí